Noooo hijo de puta ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No quiero posirmar una, no! ¡Qué concha de tu madre! ¡El mapa reculeado! ¡Jajajaja! ¡Listo! ¡Tengo la bomba! Con FESZ te aviso a ti. Ojalá que no te mate ¿Como me metes 3 balas asi corriendo? Pa ponerle un poquito de conexión a la partida Conchetumare la reculta que los remit pariós ¿Está arriba? Ah no Ehh no Seguro ¿Está arriba? Conchetumare Jajajajajajaja ¡Ebile esta arriba! ¡Ebile sabio! ¿Porque te podia retargar? Yo tengo 2 avisos Llega la hora del pico el ayunicweb Sale conchetum El SOSA me has matado todo el rato Dale la puta madre ¡Suscríbete!